Como paloma que va de errante, sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares, sin pan, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio, puse la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo, en vano es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo y hasta la tumba descansaré Música Soy en el mundo del desdichado, que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela de mi sufrir Elejo al cielo mis oraciones, para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones, dame la calma y el porvenir Música 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 Música